hola amigos bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal en esta ocasión vamos a hacer el outbox de mi drone phimmy x 8 s 2020 sin más preámbulo rueda vídeo ahora sí amigos vamos a hacer el outbox de mi drone y veamos qué es lo que nos trae dentro del interior la caja que primero que nada vamos a utilizar esta herramienta para poder cortar el plástico si tú eres un adolescente o niño no hagas usen esta herramienta sin la supervisión de tu padre o representante vale así que comencemos y ahí en vez mire lo que nos trae esta quinta aquí está la caja de nuestro equipo phimmy x 8 s 2020 esto desechémoslo esta herramienta ya no es útil desechémosla también vale así vamos mire lo que nos trae lo que viene del interior de la caja manual de iniciación rápida del del equipo esto también es instrucciones de operación segura y uso del equipo esto es instrucciones para la el el packing list del equipo que indica acá que trae el drone el control las hélices la batería el cable cargador del drone y un cargador para la batería también trae las dos instrucciones y tres cables usb para el la conexión del control con el dispositivo que vamos a utilizar para su uso bueno empecemos a sacar control bastante grande teniendo como referencia teniendo como referencia mi mano bastante grande sus dos antenas ya acá adentro están los joystick para los controles botón de encendido botón de retorno de vuelta a casa y esto debe ser control de cámara pongámoslo a un lado y acá está el drone bastante grande vea que viene con un dispositivo para proteger la cámara el joystick viene totalmente suelto los motores de las hélices acá esto que está acá es la batería que viene incorporada con el equipo la placa de enfriamiento del equipo y vamos a colocarlo acá para seguir viendo que trae la caja acá está el cargador de la batería los tres cables para conexión del teléfono con los distintos dispositivos vean pin fino para iphone y pin tipo C acá el cable para conectar el cargador y acá vienen las hélices una dos tres hélices por acá tenemos otra bolsa más para las hélices con las hélices cuatro hélices cuatro hélices que son el set de cuatro hélices y dos de repuesto así que este es todo el contenido que trae el la caja del drone con fimi x8c 2020 veamos que más hay no hay más nada vean totalmente vacío vean actualización de software pruebas de alcance tanto de altura como de distancia y alguna otra prueba de sus tipos de vuelo si te gustó este vídeo amigo suscríbete dale like a este vídeo y si tienes alguna con alguna sugerencia o comentario déjalo en la cadena de comentarios acá abajo acá te voy a dejar sugerencias de otro vídeo y aquí te puedes suscribir a nuestro canal sin más y agradeciendo que hayas tomado tu tiempo para ver este vídeo nos despedimos chao